¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! ¡Buenos amigos! Hoy hago este video para decirles que ya va a salir el Minecraft P0.12.1 Build 12, ¿ok? Y en la descripción voy a poner el link para que ustedes lo puedan descargar y el link lo voy a poner cuando salga, ¿ok?